Y finalmente el Consejo Deliberante de Neuquén aprobó la venta del terreno fiscal a los hijos de la familia Pili. Lo recuerdan, el hombre que se quemó a Lobonso en el año 2006 y un conflicto que generó hasta un yuri contra el ex intendente Horacio Quiroga. Por mayoría el Consejo Deliberante aprobó la venta del terreno fiscal de Gatica y Domene a la familia Pili que se encontraba en discordia desde hace mucho tiempo. Hubo 13 votos a favor y 13 en contra. En una sesión muy sentida para la familia Pili y para quienes formaron parte de todo ese proceso, tan doloroso por cierto, que le costó la vida a una persona por un error en el procedimiento municipal. Se aprobó finalmente la sesión y la venta de la tierra que ocupan desde hace más de 30 años la familia Pili y un montón de familias linderas a continuación. Para que el municipio esté autorizado a venderles ese pequeño lote de tierra que no comprende más de 11 metros cuadrados. Es una porción muy pequeña y así la familia pueda tener definitivamente la titularidad de esa pequeña uchava que ocupan hace tantos años. Nosotros entendemos que no correspondía realizar la venta del inmueble de dominio público. Si bien entendemos el dolor de la familia que sufrió una tragedia, nosotros creemos que debemos representar el interés de toda la comunidad. Este terreno había sido usurpado en forma ilegítima. Se trata de una calle pública. Se trata de un lugar que se estaba planificando para el paseo costanero en el Arroyo Durán. Así que bueno, lamentablemente el resto de los concejales entendían que debían resarcir de alguna manera a esta gente. Pero yo creo que es un mensaje malo para la gente porque se está premiando a alguien que realizó una usurpación por más que haya suicidado a esta persona. El operativo y la medida que se llevó adelante por parte del Intendente Quiroga, nosotros entendíamos que era correcta. Nosotros entendemos que el Intendente debe preservar los bienes públicos y llevar adelante acciones judiciales cuando son usurpados. Se trata de un capítulo más en esta historia que tuvo su punto de inflexión en el año 2006, cuando Guillermo Pili se quitó la vida a los bonzos del desalojo por parte del municipio. La situación derivó en un pedido de juicio político contra el Intendente Quiroga. Los hijos de Guillermo Pili realizaron varios escraches en el domicilio particular de la hora diputado nacional. Más tarde, en el año 2008, a unos hijos, cuando el Intendente regresó a su estado de los nucleos en su estado, la situación de ayer, los hijos manifestaron su conformidad con lo que ocurrió. La situación de la Comería es que se ha convertido en un pedido de la Comería. Necesitábamos un empujoncito que, bueno, lo dio ahora Mariano Mancilla, presentándolo con la señora Barragán. La verdad que fue una gran ayuda para nosotros y con el respaldo de los demás concejales. Pero hasta ahora estaba encajonado en ese proyecto y, bueno, tuvieron que pasar cuatro años y tuvo que entrar, parece, Mariano Mancilla para que este proyecto salga a flote de vuelta. Así que un eterno agradecimiento tanto a Mariano como a los concejales del UNE y a la señora Viviana Gerván también, agradecerle porque ella estuvo acompañando junto con Mariano a la familia, más allá de los partidos que son de diferentes partidos, pero que siempre estuvieron acompañando a la par a la familia y en todo lo que ellos pudieron hacer.